Hola piscicultores, ¿cómo están? Qué gusto reencontrarme con ustedes después de más de un mes. Hemos estado con mucho trabajo, la verdad hemos estado visitando algunos países, viendo algunos centros de ciclas, sacando otros proyectos, en fin. Pero ya me he dado un tiempo para poder hacer una pequeña grabación y justamente esta semana que pasó estuvimos asesorando a un piscicultor en el manejo de Arapa y Magigas, estamos haciendo reproducción de paiche y curiosamente participó un piscicultor nuevo que recién ha comenzado a cultivar sus peces y conversando ahí un poco, conociéndonos, comentándonos las experiencias, decía pues que había escuchado la sugerencia de otro piscicultor que no era necesario manejar el estanque, es decir, aplicar carbonatos, aplicar fertilizantes, porque bueno, realmente no tiene un impacto sobre los peces, ¿no? Más bien que lo más importante era la alimentación. Entonces, un poco que discutimos ese tema y que debe enviarle alguna información para que él pueda tenerlo en cuenta en un futuro de repente, ¿no? Y entonces, por ahí como que comencé a pensar que así como él, somos muchos piscicultores nuevos que tenemos esa pregunta, esa inquietud, ¿no? ¿Qué pasa? Tengo mi estanque lleno de agua y coloco los peces. ¿Ese es todo el procedimiento? En realidad no es así. Aunque ya tenemos algunos otros videos similares a esto, mucho más detallados, pero aquí he querido cambiar un poco la metodología del video, he puesto algunos slides para que puedan comprender y puedan visualizar mejor las fotos, las imágenes. Entonces, vamos a la clase. Bien, ya estamos entonces acá en la clase, en las pequeñas diapositivas que he preparado para que puedan observar. Entonces, como les comentaba, durante esta semana conocí a un piscicultor que escuchó de otro piscicultor que no es necesario manejar el estanque, que la clave está en la alimentación. Entonces, comenzamos a conversar, comencé a explicarle un poquito sobre de qué se trata en realidad el manejo de los estanques, por qué es importante. Y me causó un poco la curiosidad de que también muchos de nosotros, o muchos de los piscicultores nuevos, no conocemos estos puntos. Entonces, ¿qué sucede cuando no manejo mi estanque adecuadamente? Dos consideraciones he colocado acá. En primer lugar, obviamente desconozco los parámetros de calidad del agua, una condición desfavorable, perjudica el crecimiento de los peces, afecta la conversión alimenticia y genera pérdidas económicas. Y el otro, que se puede registrar altas mortalidades en cualquier momento de mi cultivo, lo que genera también pérdidas económicas. Este último punto, en particular, me ha pasado varias veces con algunos beneficiarios de nuestras asesorías, que hemos tenido bastantes mortalidades al inicio, justamente por no manejar los estanques. Y es increíble que se pueda perder una tonelada, dos toneladas de pescado cuando estás en pleno crecimiento de estos peces, ¿no? Entonces, no queremos que suceda eso. Bien. ¿Qué pasos debo seguir para manejar mi estanque y no perjudicar mi cultivo? Ojo que estos pasos están enfocados al inicio, para iniciar los cultivos, ¿ok? No están para mantener los cultivos. Antes de ello, tenemos que saber que el estanque, por lo menos, debería tener un correcto sistema de ingreso y salida del agua. Yo sé que en muchas localidades de la Amazonía no tienen ni ingreso ni salida, y solamente se llenan por la lluvia o por bombeo. Sin embargo, es importante tener estas consideraciones. El manejo de estanques inicia a finalizar una campaña de producción, lo que les estaba mencionando, y se tiene que, bueno, drenar, secar, encalar, según corresponda, fertilizar y volver a llenar. Proceso que toma alrededor de unos 15 a 20 días, aunque podría tomar mucho menos también. Entonces, ya yendo al primer punto, es drenar el estanque, ¿no? Una vez que la campaña se ha terminado, se ha retirado todos los peces, entonces se procede a drenar el estanque. O sea, que todo el agua, bueno, se expulse a donde corresponda, ¿no? No sé si nuevamente a la quebrada, al río, o de repente a otro ambiente que ustedes tengan. En este caso, he querido colocar una fotografía que tenía por ahí de una motobomba haciendo justamente la extracción del agua, porque no tienen un sistema de drenaje adecuado. Entonces, se dan cuenta que a veces hay que utilizar otros recursos para poder hacer esta acción, que obviamente genera un costo más, ¿verdad? A nuestro costo de producción. Luego de drenar el estanque, tenemos que dejar secar. Por lo general, se recomienda dejar secar al sol entre 7 a 15 días, esperando, obviamente, que no llueva, ¿verdad? Entonces, acá lo más importante también es retirar el lodo que se ha acumulado en el fondo del estanque. Es un trabajo muy pesado. Si es posible, se recomienda hacerlo con maquinaria pesada, en realidad. Pero si en caso no se cuenta con los recursos para poder retirar estos lodos, bueno, existen otros métodos. Podemos dejarlo. Podemos dejar el lodo, pero siempre considerar retirar el lodo de esto, porque si no, genera condiciones de cero oxígeno. Al igual, por ejemplo, ¿qué pasa si dejamos el lodo? Dejamos el lodo y lo que tenemos que hacer es esperar a que se seque el estanque, a que se seque el suelo. Sin embargo, no se tienen que agrietar, ¿ok? No tienen que presentar grietas en el suelo del estanque. ¿Por qué? Porque al agrietarse, la acción del sol comienza a secar toda esa parte interna de ese lodo, lo que hace que las bacterias que viven ahí también mueran. Y si mueren esas bacterias, cuando el estanque nuevamente es llenado, ya no pueden hacer los procesos microbiológicos de mantenimiento de ese lodo orgánico, por ejemplo. Ahí sí se convierte en unas condiciones anóxicas y puede generar también gases tóxicos para el cultivo de los peces. No sé si alguna vez han estado manejando sus estanques y han estado con el pie andando, moviendo el lodo y salen burbujas. Eso es indicativo de que el lodo ya está presentando gases que no son beneficiosos para los peces. Después de secar, lo que tenemos que hacer es encalar. ¿Ok? Y ya hemos tenido un pequeño video sobre el uso de cal que les voy a dejar en la descripción. ¿Ok? Entonces, si el estanque aún presenta pequeños charcos de agua y maleza, sobre todo en los bordes, lo recomendable es usar cal viva o cal hidratada para desinfectar. Es decir, para matar todos los microorganismos que todavía puedan existir. Incluso algunos peces forrajeros que no son deseados para nuestra producción. ¿Verdad? Entonces tenemos que encalar en ese caso. ¿Pero qué pasa si nosotros queremos... Ah, bueno, se repite aquí la misma diapositiva. Acá el detalle es, si se dan cuenta, el operario, cómo está vestido. Tiene un sobriero de ala ancha, tiene mascarilla, tiene también unos lentes de protección que no se les nota. Pero los tiene puestos, tiene guantes y un manga larga. Es importante la protección personal para esta acción. Entonces, bueno, ya hablamos para desinfectar. ¿Verdad? Vean cómo queda el estanque con el uso de la cal. Para mejorar el pH del agua, lo que se tiene que hacer es determinar primero el pH y la alcalinidad del agua, sobre todo la alcalinidad, ya que según eso tenemos que hacer algunos cálculos sencillos para adicionar carbonato de calcio e incrementar la alcalinidad hasta 50 miligramos por litro. Con esto, estamos enfocándonos en el potencial buffer del agua y evitando que el pH tenga alteraciones o oscilaciones muy altas o muy bajas durante todo el día. Luego de encanlar, tenemos que fertilizar. La fertilización es para promover la producción primaria de plantón, fitoplancton, subplánton, bacterioplánton, incluso, ¿no? Para que dé lugar a los procesos biológicos y químicos del agua. Además, hay evidencia científica que se ha comprobado que un estanque muy bien fertilizado puede suplir hasta el 10% de la alimentación de los peces. ¿Ok? En este caso, rápidamente, tenemos también un video sobre fertilización de estanque en donde recomiendo particularmente el uso de uria y polvillo de arroz y en algunos casos el kutsu también para poder fertilizar. ¿Ok? Entonces, básicamente son las diapositivas que les quería mostrar. Un estanque bien manejado proporciona bienestar a los peces y por consiguiente un desarrollo ideal. Si bien es cierto, todos los factores de la crianza de peces son importantes, pero como ya lo mencionamos en algunos de los videos, la calidad del agua es lo primordial. Si nosotros manejamos una buena calidad del agua, el pez va a crecer, se va a desarrollar. Esto va acompañado obviamente de otros aspectos como la alimentación que ya en algún otro video conversaremos sobre esto. Entonces, y finalmente, el manejo de los estanques se puede realizar en cualquier momento del cultivo, pero se consideran otros puntos. Bien, espero que estas pequeñas diapositivas, estas pequeñas vistas les hayan un poquito abierto la apertura, la discusión, ¿no? Les quería dejar estos pequeños tips muy sencillos, muy prácticos de aplicar y vamos, volvemos al estudio. Entonces, ¿qué piensan de lo que acaban de ver? Espero que les haya gustado esta nueva metodología. De repente, voy a seguir con esta metodología para poder hacer un poco más entendibles los videos, ya que soy yo el mismo que edito, que los hago, entonces, no tengo un equipo todavía, todavía. Pero bueno, espero que hayan entendido, que les haya gustado un poco más la visualización de estas imágenes y sobre todo entender que manejar los estanques va a hacer que nuestros peces tengan condiciones favorables para su crecimiento. La alimentación es buena, obviamente, es un factor considerable, pero no es más importante, como ya lo hemos hablado en otros videos, que la calidad del agua es el factor más importante, que si tenemos muy bien nuestros parámetros físicos, químicos, biológicos también, nuestros peces van a crecer. ¿Ok? Entonces, ya los espero la siguiente semana con un nuevo video, espero que estén atentos a mis redes sociales también, donde siempre estoy colocando algunas fotografías, algunos concursos pequeños, algunas informaciones, sobre todo, en mi Instagram, acá en YouTube, no tengo Facebook, así que, que tengan una buena semana y un gran inicio de agosto. ¡Gracias!